Día Internacional de la Conservación del Suelo El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra el 7 de julio de cada año desde 1963. El día fue elegido en honor al científico estadounidense Hugh Amund Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado de los suelos afecta directamente su capacidad productiva. El suelo es en realidad un sistema en constante cambio, lo que lo convierte en un recurso altamente complejo. No solo actúa como soporte para todas las formas de vida como plantas y animales, sino también como sustrato para el crecimiento de la vegetación, garantizando los nutrientes que necesitan todas las especies. Desde el punto de vista agrícola, el suelo es el canal de comunicación entre el productor y sus cultivos, ya que a través de sus acciones la calidad y el tamaño de sus plantaciones cambiarán dramáticamente. Todos los seres humanos podemos aportar nuestro granito de arena para garantizar la salud y protección del suelo en nuestro entorno. Algunas buenas prácticas pueden ser, utiliza abono orgánico o humus de lombriz. Ir a vivir. Asociar cultivos para el control de plagas. Rotación inteligente de cultivos para familias de cultivos. Día. Internacional de la conservación del suelo. ¿Te ha gustado nuestro video? ¿Por qué la gente siempre odia? Ni siquiera era tan mal volar los vacas. No se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.